Soy Tatiana, bióloga y profesora de biología, creadora del canal de YouTube Nutrimente. Este podcast, Biología Audible, tiene el objetivo de ayudarte a comprender, estudiar y repasar diferentes temas de biología de una manera amena, pensado para ser escuchado mientras vas o volvés del cole o de la facu, cuando te acostás antes de dormir o cuando no podés sentarte a estudiar pero querés repasar algún tema mientras haces otra cosa. Estudiantes, docentes y mentes curiosas son bienvenidas porque lo que sabes influencia tu destino. En este episodio vamos a hablar sobre mitosis y citocinesis. Como siempre te voy a dejar en la descripción enlaces a otros materiales complementarios que podés utilizar para estudiar este tema. Bien, ahora sí comencemos. La mitosis es el proceso mediante el cual las células eucariotas se dividen para formar dos células hijas. Más específicamente lo que ocurre durante la mitosis es que los cromosomas duplicados en fases anteriores del ciclo celular se dividen equitativamente entre las dos nuevas células. Luego de la mitosis ocurre la citocinesis que es la división del citoplasma. De esta manera se terminan de formar las dos nuevas células hijas que son prácticamente idénticas entre sí. Pero para que la célula pueda comenzar con la mitosis primero tienen que ocurrir un montón de cosas, es decir, la célula se tiene que preparar. Por ejemplo, se tienen que multiplicar las organelas, se tiene que duplicar el material genético de la célula. Los cromosomas pasan de ser cromosomas simples a cromosomas dobles y se reorganiza el citoplasma, entre otras cosas que ya vimos en el episodio 2 del podcast donde hablamos sobre el ciclo celular, más específicamente sobre todo lo que ocurre durante la interfase anterior a la mitosis. Así que si quieres saber más sobre eso te invito a que lo escuches y ahora sí vamos a empezar viendo qué ocurre durante la mitosis, que se puede dividir con fines prácticos en cuatro fases. Profase, metafase, anafase y telofase. En cada una de estas fases ocurren procesos característicos. Vamos a empezar con la profase, que marca el comienzo de la mitosis. En la profase todos los cromosomas duplicados de las células se condensan completamente y pasan a tener esa forma característica que lo solemos ver en las imágenes con un centro con cuatro patitas. Bien, ese centro se llama centrómero y es la zona en la cual las dos moléculas de ADN que forman ese cromosoma duplicado se unen entre sí. Cada una de estas dos moléculas de ADN se llama cromátida hermana y se dicen hermanas porque una es idéntica a la otra, ya que son copias. Además, en la zona del centrómero cada cromátida tiene una estructura proteica que se llama cinetocoro, que vamos a ver más adelante qué función cumple. Bien, en la profase, además de terminar de compactarse los cromosomas duplicados, lo que ocurre es que se empieza a ensamblar el uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Es una estructura proteica formada por microtúbulos del citoesqueleto y está compuesto por dos centrosomas que marcan cada uno de los polos de la célula, desde los cuales se irradian estos microtúbulos. En las células animales, en los centrosomas, encontramos un par de centríolos y en las células de las plantas con flor, por ejemplo, estos centríolos no están, pero sin embargo, el uso mitótico se forma normalmente. Los microtúbulos que forman el uso mitótico son de tres tipos. Tenemos a los microtúbulos polares, los microtúbulos cinetocóricos y los microtúbulos astrales. Bien, los microtúbulos polares o las fibras polares, también se denominan así, se extienden desde cada centrosoma, es decir, desde cada polo de la célula hacia el centro. Los cinetocóricos también, pero son los que se insertan en los cinetocoros de los cromosomas duplicados que te mencioné antes. Y por último, los microtúbulos astrales son los más cortos y se irradian de forma radial desde los centrosomas en las células animales, formando el áster. Entonces, en la profase, los centrosomas migran hacia los polos de la célula, se forma el uso mitótico y las fibras cinetocóricas se anclan en la región de los centrosomas de los cromosomas duplicados. Para que esto pueda ocurrir, lógicamente, el núcleo tiene que desintegrarse para poder liberar el material genético que contiene en el citoplasma de la célula. Y ahora ya pasamos a la siguiente etapa, que es la metafase. En la metafase, lo que ocurre es que las cromátidas hermanas se ubican en la región central de la célula de forma equidistante a los dos polos de la célula, es decir, a los dos centrosomas del uso mitótico. Esto es posible gracias al accionar de las fibras cinetocóricas que están ancladas, en los cinetocoros de las cromátidas hermanas. Estas fibras son las que desplazan a los cromosomas duplicados hacia esta región central. En esta región central se forma una placa imaginaria conocida como placa metafásica, que se extiende a lo largo de todo el diámetro de la célula. Después, en la anafase, las fibras cinetocóricas se van acortando, entonces separan a las cromátidas hermanas y las trasladan hacia cada uno de los polos opuestos de la célula. De esa manera, estas cromátidas pasan a ser cromosomas independientes y son cromosomas simples. Además, las fibras polares se van alargando, entonces los centrosomas del uso mitótico, es decir, los dos polos de la célula opuestos, se van separando aún más. En la última fase de la mitosis, la telofase, los cromosomas, que ya están ubicados en los polos opuestos de la célula, son envueltos por membrana nuclear para formar dos nuevos núcleos hijos, cada uno con un juego completo de cromosomas e idéntico material genético. Además, el ADN que forma a estos cromosomas comienza a descondensarse y vuelven a su forma más laxa. Por último, el uso mitótico comienza a desarmarse y la célula se encuentra lista para la división de su citoplasma en el siguiente paso, que es la citocinesis. La citocinesis, como dijimos antes, es la división del citoplasma que se da posterior a la división del núcleo que sucedió en la mitosis. Y se produce por mecanismos diferentes si comparamos a las células animales con las células vegetales. En las células animales, la división del citoplasma se produce por constricción de la membrana plasmática, es decir, ésta va reduciendo su diámetro en la zona central equidistante a los dos polos, donde se ubicaba la placa metafásica. Allí se forma un surco de división, en donde se contraen los filamentos de actina y miocina, generando así un anillo contractil que va estrangulando a la célula hasta dividirla en dos. En cambio, en las células vegetales, esto no puede suceder porque tienen pared celular, o sea que son mucho más rígidas. Lo que sucede en las células vegetales es que en la zona central equidistante a los dos polos se forma un fragmoplasto, que es una estructura formada por microtúbulos que sirve como andamio para la formación de la placa celular. La placa celular es una estructura compuesta por dos nuevas membranas plasmáticas y dos nuevas paredes celulares, y se va extendiendo desde el centro hacia la periferia, y una vez que alcanza los límites de la célula, la divide en dos. Entonces, como para resumir las principales diferencias en la citocinesis entre las células animales y las vegetales, es que en las animales ocurre desde afuera hacia adentro, ocurre una estrangulación de la membrana plasmática. En cambio, en las células vegetales ocurre de dentro hacia afuera con la formación de la placa celular. Otra diferencia es que en las células animales participan filamentos de actina y miocina, mientras que en las células vegetales participan microtúbulos. Como mencioné al principio, esta división entre distintas fases es una cuestión práctica que tiene que ver con el estudio del tema, pero en la vida real muchas de estas cosas ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, la citocinesis, dependiendo del tipo de célula, ya comienza a producirse desde la anafase o desde la telofase. Lo que quiero decir con esto es que muchos de estos procesos en realidad se van superponiendo entre sí y la división que hacemos entre fases muchas veces tiene que ver más con una cuestión práctica para poder entender el proceso. También dependiendo de la bibliografía que uses y de la profundidad con la que veas el tema, se divide también a la profase en profase temprana y profase tardía, dividiendo distintos procesos que ocurren entre una y otra. Pero bueno, yo lo que quiero que veamos acá son las generalidades de lo que ocurre en cada fase y para repasarlas rápidamente vamos a decir la mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase y luego ocurre la citocinesis o división del citoplasma. En la profase el núcleo se desintegra y los cromosomas duplicados que están formados por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero se condensan completamente y son liberados en el citoplasma celular. Además en esta fase se empieza a formar el uso mitótico y los centrosomas se dirigen a dos polos opuestos de la célula. En la metafase las cromátidas hermanas se ubican en el eje ecuatorial de la célula equidistantes a cada uno de los dos polos. En la anafase las cromátidas hermanas se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula y en la telofase los cromosomas simples e independientes que ya están ubicados en los polos opuestos de la célula son envueltos por membrana nuclear formando así dos nuevos núcleos hijos con idéntica información genética. Luego en la citocinesis que es diferente si hablamos de células animales y vegetales se produce la división del citoplasma. En las células animales se produce por estrangulamiento de la membrana plasmática en el eje ecuatorial de la célula y en las células vegetales se produce por la formación de una placa celular. Bueno espero haber sido clara y que hayas podido comprender o repasar el tema te dejo en la descripción enlaces para que puedas acceder a material complementario a este tema por ejemplo el vídeo de youtube que tengo en Nutrimente con el tema de mitosis donde vas a poder verlo de una manera más audiovisual y también te dejo la forma para acceder al pdf que hice sobre este tema a modo de resumen esquemático con un montón de dibujos figuras esquemas y resumen en texto para que también puedas estudiar lo puedes imprimir y también tiene enlaces dentro del mismo archivo si lo ves de forma digital que te dirige a otros materiales complementarios. Dicho esto te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino